Siempre el pragmático del lenguaje. Pragmática es una habilidad indispensable para la comunicación interpersonal. Si bien el conocimiento de las reglas gramaticales y del significado de las palabras que hemos visto es importante, pero no son suficientes para poder interpretar el mensaje de manera integrada. O sea, necesitamos la pragmática. Puede haber dos dimensiones alteradas. Por una parte, la dimensión formal, que sería el dominio de las reglas sociales del lenguaje, o sea, las habilidades conversacionales, que después veremos. Y por otra parte, la parte funcional, que sería que hubiera una eficiencia comunicativa. O sea, objetivos del uso del lenguaje. Puede ser para expresar emociones o para expresar peticiones. O sea, la parte funcional. Son muy importantes en la pragmática. Ha habido controversias en su clasificación, como todos los trastornos del lenguaje. Según Rappi y Ale, en ese trastorno hay mayores dificultades en el uso del lenguaje y lo clasifican dentro de los trastornos específicos del lenguaje. Y lo diferencian del trastorno del espectro autista en que estos niños tienen preservada la función simbólica, tienen una baja frecuencia de estereotipias y tienen presencia de interés social. Esto es lo que pensaban Rappi y Ale. Lo que otros autores lo encuadran dentro del trastorno específico del espectro autista. Debido a que han visto en estos niños pobres habilidades de conexión social, apenas tienen en cuenta el conocimiento del interlocutor en la conversación, tienen alterada la comprensión verbal, toman los enunciados de forma literal y también tienen déficit para realizar inferencias. Estas serían también características de los niños con trastorno del espectro autista, por lo que lo incluirían dentro. Y los defensores del trastorno semántico-pragmático como entidad propia no lo consideran ni dentro del trastorno específico del lenguaje ni dentro del trastorno del espectro autista. Después Bishop lo denomina trastorno pragmático del lenguaje que sería el equivalente al denominado trastorno de la comunicación social del DSM-5. Que estaría dentro de los trastornos de la comunicación a la vez dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entonces, unos lo consideran dentro del trastorno específico del lenguaje, otros dentro del trastorno del espectro autista y otros una entidad aparte. Y el DSM-5 lo llama trastorno de la comunicación social. Gibson en el 2013 hizo un estudio en el que comparó tres grupos de pacientes. Un grupo tenía un trastorno específico del lenguaje, otro grupo tenía un trastorno pragmático del lenguaje y el tercer grupo tenía trastorno del espectro autista. Y lo que vio fue que la capacidad de interacción con iguales había menor afectación en el grupo de trastorno específico del lenguaje comparado con los otros dos. En el caso de intereses restringidos y repetitivos, no había diferencias entre el trastorno específico del lenguaje y el trastorno pragmático, pero sí que había diferencias con el trastorno del espectro autista que tenían más intereses restringidos y repetitivos. Y en cuanto a la influencia de las habilidades lingüísticas sobre la capacidad de relación, no hubo diferencias en los tres grupos. Estaba afectada en los tres grupos. Por lo que sí que hay similitudes y diferencias. La hipótesis explicativa del trastorno pragmático tiene especial relevancia el déficit en el funcionamiento ejecutivo. Hay una incapacidad para mantener y manipular la información compleja implicada en la interacción social y actuar en función de ella. ¿Qué entendemos por la información compleja? Pues la mirada, la postura que adquirimos al hablar, la expresión facial, la prosodia, información más compleja que influye en la comunicación. Pero no hay una relación lineal entre alteración ejecutiva y afectación pragmática. Porque no todas las personas con disfunción frontal y por tanto con una disfunción ejecutiva presentarán errores pragmáticos en el uso del lenguaje. Sí que está relacionado, pero la relación no es causal ni lineal. Sí que justificaría este déficit en el funcionamiento ejecutivo, los problemas para adquirir conceptos complejos a partir de la combinación de conceptos básicos o por inferencia o por procesamiento de información abstracta y explicaría la alteración y explicaría la alteración a nivel semántico que tradicionalmente se ha asociado al trastorno pragmático del lenguaje. Y de ahí su nombre de trastorno semántico-pragmático. La semántica es la que estudia el significado de las palabras en el contexto. Ahora pasamos al recuadro 16-1 que es el desarrollo pragmático del niño en condiciones normales. Entre las habilidades pragmáticas tenemos las habilidades protoconversacionales que se refieren, por ejemplo, a la toma de turnos en la conversación, a mantener el contacto ocular o la atención conjunta. Atención conjunta se refiere a, por ejemplo, cuando señalamos algo para que el otro lo mire y lo señalamos, miramos lo que estamos señalando y después miramos a la persona que queremos que lo mire para comprobar que está mirando lo que nosotros le estamos señalando. Eso sería la atención conjunta. La aparición de estas habilidades se ve favorecida cuando el adulto o sea en el niño cuando el adulto sobreinterpreta la conducta del bebé atribuyéndole intencionalidad. O sea, los padres interactúan con el bebé como si fuera un participante activo en la conversación. El bebé hace cualquier gesto, cualquier balbuceo y los padres ya se creen que el niño les está contestando o les están entendiendo perfectamente. Pero eso sí que facilita adquirir estabilidad. A los 8 o 9 meses el bebé ya es experto en la toma de turnos en las actividades lúdicas con el adulto y al iniciar las primeras palabras más o menos al año de edad mantiene la situación durante más tiempo. Y a los 24 meses puede unir dos palabras para referirse al otro por su nombre y empieza a pedir información. Y a los 4 años domina esta práctica en la conversación con adultos. Estos serían condiciones normales. En cuanto a la comunicación referencial madura conforme se adquiere la capacidad de tener en cuenta la información que conoce el interlocutor. O sea, comunicarnos en referencia al otro y teniendo en cuenta su información. A los 3 años es inmaduro y falla a la hora de adaptar su mensaje al oyente. A los 4 años ya es capaz de adecuarlo un poquito pero de manera tosca. A los 10 años ya puede aclarar la información de su mensaje para que le puedan comprender, puede hacer aclaraciones. A los 12 años ya se esperan pequeñas señales del otro indicativas de que ha entendido el mensaje como por ejemplo el cabeceo o el ¿vale? Y eso ya da por hecho de que se ha entendido el mensaje. estabilidad evoluciona el tiempo que lo hacen las capacidades lingüísticas y se ha visto que a mayor nivel cultural en el adulto hay mayor capacidad para adaptar el registro en el plan del entorno de la vida. En cuanto a la adaptación al entorno social, a los 3 años los niños ya introducen cambios en sus expresiones según la familiaridad del interlocutor con el que estén hablando y la variedad de expresiones utilizadas dependerá de la estimulación recibida desde el contexto interpersonal inmediato del niño, la familia y la escuela. Más estimulación más variedad de expresiones después el empleo de términos mentalistas que son los términos relacionados con los sentimientos y pensamientos del otro como por ejemplo creer, imaginar, gustar, pensar aparece de forma temprana y su dominio se enriquece con la edad ¿vale? Esta ausencia de elementos mentalistas o la inflexibilidad de su uso serían predictores tempranos de algún tipo de alteración ¿vale? Alteración del trastorno pragmático o por ejemplo del trastorno del espectro autista ¿vale? Y por último la tabla 16-2 ¿vale? Que habla un poquito de lo mismo del desarrollo temprano de habilidades pragmáticas y mentalistas ¿vale? De este cuadro sí que a veces suelen preguntar alguna hacer alguna pregunta ¿vale? Es un poquito largo el cuadro pero bueno solo lo he intentado resumir un poquito ¿vale? Y os dice según la edad las habilidades pragmáticas y mentalistas que van desarrollando los niños ¿vale? Antes de los 6 meses ya pueden mantener una mirada recíproca ¿vale? Con el otro Antes de los 12 meses ya hay un contacto ocular funcional ya ha aparecido la sonrisa social da muestras de atención conjunta y empieza con condutas protoimperativas ¿vale? Las condutas protoimperativas se refiere a señalar para conseguir algo ¿vale? Desde los 18 meses empieza a respetar turnos en los juegos ya domina los protoimperativos realiza condutas protodeclarativas ¿vale? Que se refiere a señalar para compartir información con otro empieza a rechazo cuando quiere algo detecta intencionalidad en el interlocutor pero de manera rudimentaria y tiene un lenguaje social básico a demanda del adulto después desde los 24 meses desde los 2 años en ocasiones tiene una habla pero descontextualizada se refiere a sí mismo usando yo ¿vale? ya no habla ya no se refiere a sí mismo por su nombre sino por yo expresa intencionalidad por ejemplo yo quiero yo voy a voy a hacer solicita y aporta aclaraciones en la conversación y el lenguaje tiene lenguaje para imputar emociones no verídicas como juegos de ficción ¿vale? a los 3 años refleja emociones de forma más clara y compleja algunos pueden resolver tareas de falsa creencia de primer orden ¿vale? esto está relacionado con la teoría de la mente ¿vale? que es la capacidad para atribuir estados mentales distintos a los nuestros en los demás ¿vale? y en la falsa creencia de primer orden estaría es cuando está implicado una una persona más ¿vale? en la por ejemplo en la la tarea de Sally y la y la canica supongo que por eso he oído hablar de de ella ¿vale? si no lo veremos en el tema del trastorno de la despetrautista los temas más adelante después detecta intencionalidad en el otro de forma más precisa pide aclaraciones generales usando el que y usa el lenguaje social de forma habitual esto a los 3 años pues a los 4 años le respeta turnos en la conversación pide aclaraciones informativas de manera más precisa distingue entre mentira y error y adapta su registro al interlocutor a los 5 años identifica mentiras ironías y bromas y el 80% de los niños ya mantiene el hilo conversacional y a los 6 años comprende el concepto de mentira de manera más precisa vale y por último a los 7 años ya tiene en cuenta el conocimiento del interlocutor de manera más acertada resuelve tareas de falsa creencia de segundo orden en la que están implicados dos individuos más y entiende las mentiras piedosas vale esto es el cuadro de la tabla 16 2 un poquito resumido vale y ya para el resumen de este tema sería hallazgos en el trastorno pragmático del lenguaje un desarrollo lingüístico anómalo con un desfase entre las capacidades comprensivas y expresivas están peor las capacidades comprensivas la comprensión la tienen más afectada hay un desfase también entre habilidades lingüísticas formales y funcionales que están peor las habilidades funcionales hay un desempeño ejecutivo inmaduro como principal hipótesis del trastorno y un rendimiento cognitivo general entorpecido por las dificultades de comprensión verbal no existe consenso sobre la teología ni una teoría explicativa completa pero la disfunción ejecutiva es la propuesta que abarca las características del trastorno de manera más global como hemos visto hay dificultades en el diagnóstico diferencial con el trastorno del espectro autista de alto funcionamiento tendrían similitudes el trastorno específico de lenguaje mixto donde haya aceptación expresiva y receptiva o con la discapacidad intelectual también se podría confundir y hay que hacer el diagnóstico diferencial en cuanto a la intervención neuropsicológica tendríamos que hacer un entrenamiento en comprensión verbal auditiva la estimulación cognitiva desarrollo pragmático que podríamos hacer en trabajo individual y grupal sobre todo y la intervención familiar para la funcionalidad y generalización de los aprendizajes para que puedan ayudar en casa con la terapia vale bueno pues este es todo el tema 16 hemos visto de los aprendizajes que podríamos hacer